muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de aplaquetel innocence odio número 10 me parece y cuidadín cuidadín porque la inquisición tiene acogido a hugo que ha ido a buscar a su madre cuando se entera que pues la tienen parece que nos tienen encarcelados pero lo bueno es que ahora vamos a jugar con él vamos a controlar al niño puede estar muy interesante esto a ahora nos ponemos en su piel no veremos un poco a ver que realmente que esconde este niño si le tienen para este no 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 tiene nada aquí no no tiene armas si lo encuentran a sonar la alarma adiós vale por ahí parece que hay un pasadizo pequeñito cuidado vale este va y viene creo ahora tengo un ángulo de mierda aquí vale bien muy bien hostia que hay otro ahí bien oh que bueno que guapo esto no que guapa esta escena tío que tenemos que ir ahí arriba tía son alquímicos todo esto no que gracia tío tiene que ir detrás de él no vale buenísimo esto eh cuidado ahora eh no no lo he visto no lo he visto no lo he visto tío ah que rabia de donde me han dejado pero iba bien eh elegido somos nosotros somos como neo pero en la edad media tiene ahí el oro no bueno creo que debe ser oro esto tío ahora con cuidado porque me han visto porque no me enteraba que venía un tío es que hay un tío ahí arriba también ahora me espero aquí eh vale no lo había visto vale creo que luego podré poner meter por esta de la izquierda la vida del gran inquisitor depende del estirado eh bien me está gustando mucho ello ahora el niño así en plan si te ven estás muerto sabes no hay nada que hacer bien hay que cuidar las botellas no bien voy muy deprisa y me da miedo que hace como antes vale 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 creo que debemos ser aquí tenemos que subir no oh un poco de cuidado eh ay dios por aquí vale con cuidado eh este antes se ha girado voy a esperar un momento voy a hacer el mismo movimiento son todos iguales las caras eh si os fijáis todo es la misma tío como está pluriempleado el pobre bien quedo las botellas bien ahí hay otro eh lo estoy viendo ya cuidado madre dios espérate que no se que hace este de movimientos voy a mirar primero vale es que este se vuelve a mover eh tendré tiempo ahora se queda un momento de espaldas y vuelve vale vale está jodido eh ahora cuidado este aquí como me ha visto tío y que quieren que haga y que quieren que haga allí pues aquí sí que no tengo ni idea de qué hacer eh si como me han le se a los los que los los vamos a l la Voy a cagar, güey. ¡Buah! ¡Ay dios! ¿Y ahora qué? ¿Tengo que subir aquí? ¡Bueno! ¡Madre mía! Vale. Cuidado, eh. Que haya humo, hay que pasar. No sé por dónde es, pero bueno. ¡Ah, por ahí! Va. Joder. Aquí, aquí. ¿No hay nadie? ¡Qué dios! ¡Joder! ¡Qué mal rollo! ¿Ahora? No está cerrado. ¡Hostia! Me gusta aquí. Me gusta aquí. Tía. Tía. ¡Qué locura! Dice. Seguimos la infiltración. ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo verme! ¡¿Y ahora qué?! ¿Cómo paso ahí? ¿Estoy flipando ahora mismo? ¡Ah! ¡Ah! Por la puerta. Por aquí, a lo mejor. Por el armario. Tía. 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 qué mal rollo, tío madre mía, aquí me quedo ay dios, qué mal rollo tío, aquí no me va a ver, no? madre mía, se la está mirando ahora qué? este se ha ido y ahora se va este, bien lo hemos logrado, vale? me voy, me voy, me voy ah, ya sabías dónde está, en el sótano cuidado, eh tío feo, qué guñacas feas qué hago aquí? múbase cómo voy a pasar vale, ya lo veo vale, vale, ya lo veo, ya lo veo el armario el armario este de aquí detrás de él vaya guñacas tiene de mierda a ver vale bien y ahora cuando se gire para allá vale bien espera que se vuelva a girar por si acaso bien oh oh modo sigilo máximo oye, no está mal he pasado por aquí solo me han visto una vez creo, no? bueno, pillado han visto, me han visto varias pero pues será por la cripta, ¿no? para bajar dios a mi tío ese me cago por aquí es por donde he venido, ¿no? ¿para qué? es el malote, chaval mal rollo ay dios gran inquisitor l'archevêque está leyendo un libro de bolsillo es el arzobispo es el que está diciendo que que lo que está haciendo este hombre no está bien, ¿no? el inquisidor que no es correcto vitalis monseñor gautier avez-vous fait bon voyage épargnez-moi les politesses votre petit jeu n'amuse plus vitalis un jeu monseñor croyez-vous qu'un jeu puisse changer l'avenir du monde mais écoutez-vous vous avez complètement perdu la raison tout ceci permettez c'est important nous l'avons le sang du goût de rune l'avez-vous testé oui hélas mon seigneur le garçon aurait déjà dû franchir le premier seuil mais quelque chose dans son sang a freiné le processus la macula est toujours dans son état premier peu importe si les textes sont exas son sang et le mien vont être liés mais lorsque l'enfant passera le prochain seuil je le passerai avec lui osea ahora se va a inyectar ya la sangre de él del niño tia que asco de verdad de la pela osea delante del arzobispo no oh oh assez vous jouez les martyres mais je vais vous dire la vérité vous n'êtes qu'un hérétique que le pouvoir a rendu fou oh t'es fou même le pape vous voit comme une menace vitalis bénévo vous êtes excommunié ah on peut excommunié un homme monseigneur mais pas un saint ouais non c'est la fin de votre inquisition c'est donc le début d'une nouvelle ère mais pantins comme vous me supplieront à genoux de les sauver vaya il est avec nous fort bien allez voir si Beatrice de Rune a repris connaissance que miedo t'il 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 que s'il a este no supongo nous avons le même but una trampa eh c'est non méthode difère sa fille flamme de erreur que stupide mais le frère pourquoi tengo que seguirle no il pourrait comprendre unique je suis unique repos ad dignem ad lukem avez vu le grand inquisiteur oui le sang du porteur coule dans ses veines la conjuration aura lieu splendide c'est bientôt la fin du fléau exact mais nous devons poursuivre nos efforts no mal rollo quiero mirar En cualquier momento me imagino encontrándome aquí diciendo ¿Qué haces chaval? ¡Un jardín! ¡El cielo! ¡¿Puedo ver el cielo! ¡Hala! ¡No me he dado ni cuenta! ¡He muerto! No me he enterado, tío Bueno A ver Señor Nicolás, felicitaciones por la captura de un pequeño Desde semanas que nos traquemos Y él arrive aquí en demandando a ver su madre A la comprender Eh, 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 le gamin a le sens de l'humor Il ne va pas le garder longtemps D'ailleurs, je dois voir su madre Maman, ¿qué vas a le hacer? Ay, dios Listo He muerto ya ¡Va! 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 Tengo en su puta madre Estoy muerto No sé qué hacer aquí Es una mierda Aquí hay también un tío Vale, por aquí Estamos quedan hablando Maman, ¿qué es que va a le faire? Vale No me ven, ¿no? Bien Va, está guardado aquí Adiós Voy a buscar otro camino ya Otra vez Can't win Ah, no, 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 no Creo que hay mentos ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Puedes incorporar a esta materia Que nos encontramos un poco a poco ¿Vos quieren decirle a los nidos? ¿Y usan nuestros muertos para construirle a los nidos? Exacto Y si no nos hacemos nada A la vitesse de los muertos Vale Vale Tengo cuidado Mira, ahí hay ratas y todo ya Buah Son blancas Son blancas Ay Dios, pobre Te creo, loco Dios A ver Mejor sí que tengo que hacer que vaya por mí No 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 Silencio, hay gente que trabaja Yo preferiría que él atenda un poco Los ratos prefieren la viande fresa Soy el maldito Yo voy a hacer un enfoque Vale, vale, vale ¡Ah! ¿Qué hago? Maldito sea, tío El Kylo Ren este Joder Este tío yo creo que sabe que le estamos siguiendo, eh Estoy casi convencido A ver, aquí hay algo Aquí No, no, no 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 No No, no No, no No, no No, no 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 Toma ya No 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 el pasillo. Vale. Dale, dale. Poder, macho. Hmm. Ah, bueno. Este está aquí. ¿Qué pasa? Que si toco esto... Vale. Me cago. Vamos a mirar por aquí. Vale. 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 Para que no me vea. importante la llave donde esta la llave no les gustan los faroles, correcto amigo? no, no se mira ya la llave no se mira, no se mira no se mira que me parió, que susto me he dado y al niño de los huevos que susto me da tío ahora lo que tengo que ir con cuidado tengo que volver creo que es por ahí, mirad, te lo han muerto todas ahora vale, creo que lo tengo ahora vale, no vamos Bien, coño Liberada Estado, ¿eh? La voz Ahora Hugo puede controlar las ratas, mantemos Sado LT para apuntar y a continuación, mantemos Sado RT para que las ratas vayan a la zona designada ¿Verdad? El secreto. Ellos han tenido que dejar de cerrar a los presionarios. Lleva el documento. Un guarda. Vamos a hacerlo. Utiliza los cerraros. Si quieres. No. Ellos no son bastante. Lleva. ¡Vamos! ¡No! ¡Cur! ¡Gro, bebé! ¡Vigo! No es un problema. Este poder es peligroso que debes controlar. ¡Sí, mamá! ¿Y esto es mi enfermedad? No es un maldito, Hugo. Es un don. Te lo explico. Un don. vale pues tenemos un don vale, tenemos un don lo acabamos de descubrir, por fin controlamos un poder con Hugo ahora empezamos a entender que él puede controlar a esta plaga vale, y pues parece que la madre nos va a empezar a enseñar a controlar este poder vamos a seguir pero lo haremos en el próximo episodio de este fantástico juego, nos vemos, adiós Música Música Música